Dulce tentación Mirando desde ti, tu amor está contraindicado Míranos dentro del mar, rozando la hipotermia pero sin separarnos Solo queremos estar intoxicados Míranos mirando el mar, gozando el horizonte con los ojos cerrados Solo queremos estar en otro lado Es como el cristal, la vida que llevamos es como el cristal Sirve de espejo y de puñal, de piedra y de papel, de sangre y hace ver ¿Quién puede calcular el daño? Nuestra salvación Sentirnos únicos es nuestra salvación Somos la misma cicatriz, el vicio de vivir, el pánico a sufrir Que nadie venga a separarnos Míranos dentro del mar, rozando la hipotermia pero sin separarnos Solo queremos estar intoxicados Míranos mirando el mar, buscando el horizonte con los ojos cerrados Solo queremos estar en otro lado Intoxicados 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 Amén.